El tiempo que contigo estoy así de parche se cubrió mejor, mejor que ya termine amor que hoy tiñó de mil colores este hilo triste que se refractó Al recordar lo he hecho y dicho tiempo atrás, banal sin duda lo encontraré Y así lo que se quiebra al tratar de unirse lo vi venir ¿Por qué aún llorando estoy? Tic tac, tic tac, dibujaste Tintón, tintón, un juego de dos Tic tac, tic tac, aprieta, afloja Tintón, tintón, una y otra vez El hilo roto lloró al susurrar Tan solo si pudieras desaparecer Quizá, tal vez mi vida se pondría en orden Y aunque sé que nunca pasará Si a lo mejor ni te importe Me pregunto si te olvidaré Cuando yo no esté Al menos te darías cuenta de Que siempre, siempre te adoré Aún si doloroso fue Para empezar, no sabes cuán cansado estoy De amor, que solo veo en la pantalla Pregunté y luego tú contestas Saburrido o no, si fue tedioso o no Flip tap, flip tap, de pronto llamas Swipe tap, swipe tap, esto acaba aquí Flick tap, flick tap, contesta el mensaje Swipe, 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 no puede ser El hilo roto murió al murmurar Tan solo quiero verlo desaparecer Mas en verdad no sé si cambiaría nada Siento, siento que no pasará No tengo de otra que ceder Oh, si me fuera sin mirar atrás Mi recuerdo cruzaría tu cabeza Aquel que siempre, siempre te adoró Aún si solo le dolió ¡Suscríbete al canal! Por eso Por eso si pudieras desaparecer Quizá, tal vez mi vida se pondría en orden Y aunque sé que nunca pasará Si a lo mejor ni te importe Y ahora que a tu lado ya no estoy Lo sabes ya, no, ni siquiera lo has notado Entiendo, entiendo Entonces solo yo Fui el tonto que te amó Tic toc, tic toc Tic toc, tic toc Tic toc, tic toc Tic toc, tic toc Me duele en realidad Pero así será mucho mejor Ya no, ya no, más tiempo en Parchezo Lo estoy y hoy lo haré cortarse Causa hasta gracia, no, cuán fácil puede ser